Oye, ¿cómo estás Jimmy? ¿Qué onda, mi Nelcy? Oye, ¿cómo te lo has pasado el día de hoy? A gusto, a gusto. Tu cumpleaños esta semana, ¿cómo celebras tus 24 años al revés? Somos 42 ya, bendito Dios. Aquí andamos con la familia, esta es mi vida, esto es lo que hago cada fin de semana. Ando bien, a gusto. Hace el 21 tuve una fiesta ahí, pero era para familia, amigos y cercanos. Pero gracias a Dios, decidimos hacer algo en un domingo y pusimos ayer el Instagram. La verdad no teníamos ni la menor idea de que iba a llegar tanta gente. En el otro parque los cerraron, no los dejaron ya entrar, pero aquí andamos, mira. Gracias a Dios aquí andamos en Marbello y con nuestra gente. Estamos aquí cada fin de semana paseándolos, lo que les gusta hacer en los carros. Oye, ¿y por qué los cerraron? ¿Por qué les cerraron el parque? Porque dijeron que había mucho carro, si había mucha gente, como te digo. Yo jamás en mi vida pensé que iban a llegar tantos carros que hasta iban a cerrar el parque. Pero pues, así es, ¿no? Oye, ¿pero qué crees tú que has hecho tú para llamar la atención de la gente y que la gente te siga tanto? Que soy bien argüendero, hombre. Soy bien argüendero. No, pues no sé, la verdad que me encanta estar con toda la comunidad. Ellos saben, los miro, los saludo. Niños, niñas, es una chulada. Vienen los papás y las mamás y traen a sus hijos. Y la verdad que es una bendición muy grande porque miro a sus hijos que me dicen, what up, what up, pues me dicen viejas fodongas y todo. Y es un dicho que me puse a decir ahí en el Instagram y mira, gracias a Dios ya los niños hayan ahí diciendo cosas y todo. Oye, ¿y no se enoja tu esposa por decirle, porque dices a todas las mujeres, llegas fodongas, fóngase a trabajar. También a ella le grito, hombre. No se crea, no se crea, no. Pero, no, yo nomás le digo de puro cotorreo. Es una cosa que desde muy morro, ¿no? Mi mamá se levantaba todos los días a las cinco y media, seis de la mañana y como, pues mi cuarto era el sofá y en la sala. Y pues mi mamá, escuchando los buques, los diones o quien sea, trapeando y barriendo. Y órale, levántese, cabrón, el huevón, no sean huevones. Y a ella le digo, mamá, son las seis de la mañana. Pero igual, digo, no pasa nada, son nomás cotorreos. Oye, Jimmy, ¿y cómo fue tu fiesta? Porque vimos que estuvo Larry Hernández, fue mucho famoso, pero menos Nata y Obi, que Obi se quedó en Miami tirando dinero. Claro, sí, sí. Andaba tirando dinero el Obi. Este, no, pues mira, era una cosa que llegaron amigos de todos lados. Nata iba a venir. Desafortunadamente andaba un poquito malo. Gracias a Dios ya está mejor. Llegó el viernes en la noche, llegó a Los Ángeles. El sábado tuvimos que ir a Sacramento con una firma de autógrafos y todavía anda medio jodidón. Entonces, me dije, no, no hay problema. Al cabo, el que invita y viene, se van, pues bueno, y si no, pues no pueden ir. Y pues los miro todos los días, hombre, que tienen. Pues sí, son amigos, son familia, hombre, somos parte de la familia todos ellos. Claro. Oye, ¿y tú cómo te estás viendo con tu música? Porque vimos que te lanzaste como cantante. No, no me lancé, no me lancé de cantante. A ver, cuenta. Mira, yo antes de que empezara a ser promotor, yo me metí a cantante, ¿no? Yo grabé un disco entero con Linda Music, con Donabelo Orozco, el que era el dueño del parral. Ahí es donde grabó Chalino, este, el Gabilancillo, Jorge Amboa, Los Grandes de la Sierra, Mulan Bardo Higuera, Higuera, este, Lalo El Gallo, el señor, ¿no? El papá. Ahí es donde ellos, este, grabaron y yo grabé un disco allí. Yo quería ser cantante, igual, grabé, se me hace que fueron dos discos. No los encuentra el viejo, ahí los tiene guardados, no los encuentra, pero decidí yo, me quise quitar una espina que tenía allí de hacer otra canción y ya he hecho varias, ¿eh? A ver si próximamente ahí saco un corrido que me gusta mucho, que un amigo Tony lo escribió, este, a ver si lo sacamos allí. ¿Y vas a hacer un dueto con alguien o no? No, 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 sí, varios artistas me han dicho, hey, hay que hacer un dueto, hay que hacer un, pero no, mis respetos. Pues, ¿cómo me voy a poner yo a cantar con ellos? No, no, mis respetos para ellos, son una calidad de personas para su negocio de canto, ¿no? Y yo no soy cantante, yo, se me olvidó la cantada, yo hice la lucha allí, con poquito allí de auto-tune y como me ayudan ahí, se escuchó más o menos. Pero ahí está, ¿no? O sea, es algo que hice de corazón. Te fue bien, te fue bien, o sea, ya casi, creo que ya más de un millón de vistas, ¿no? En el canal de Rancho Miller. Ya tiene seis millones de vistas. O seis millones de vistas. Seis millones de vistas, tiene millones de veces que lo han escuchado allí en Spotify y en Apple Music y ha llegado a altos en los charts y yo no sé por qué, a lo mejor la gente nomás tuvo la curiosidad y la escuchó. No, gracias, ¿no? Pero es muy suave, ¿no? Cuando ando allí en la calle cruising en el carro y se me ponen a un lado con mi música, es una chulada, se siente muy bonita. Gracias. Claro, claro, y qué bueno que tú siempre ves eso, ¿verdad? Por eso eres el Jimmy Humilde. Pues, la neta sí, a mí me encanta estar con el pueblo, con la raza, yo, la verdad, no me veo estar en otro lado, esto es lo que yo hacía antes, nomás que no me conocía nadie. Porque, verdad, yo era parte de la bola, nomás que no éramos conocidos, pero, gracias a Dios, pues ya somos conocidos y, pues, la gente se los arrima, toman fotos y todo. Mira, toda la gente aquí, volteate ahí para que mire a toda la gente que está ahí grabando una foto. Exactamente, que los mire, Suri. Sí, 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 pero enséñanos allí, volteate. A ver, pero no les cobras, ¿verdad? No les voy a andar cobrando, no, qué chingada. ¿Por qué ves que hubo controversias antes en el pasado con algunos artistas por cobrar por una foto, como Don Ramón Ayala, que cobran? No, pero no se tienen que agüitar, porque eso es que ya viene de herencia, este, el otro día fui y llevé a mi hija a un concierto de gabachos y pagué 250 dólares nomás para tomarse una foto con ella. Entonces, imagínense, es nomás nosotros los latinos que la hacemos de pedo, pinche bola de urbenderos, no sean urbenderos, hombre. Déjenlos, déjenlos, déjenlos al señor Ramón Ayala y si sea Nata, si sea Gerardo, si sea Roberto Tapia, que sea Los Tigres, quien sea, déjenlos que cobren, hombre, pues viven de esto, de entregarles a su corazón en la música. Y si ellos quieren tomarse una foto, pues déjenlos, déjenlos y que cobren. La verdad, si yo pudiera cobrar, fuera un artista y pudiera cobrar así de tanto nivel, como lo cobra Jennifer Lopez, como lo cobra, este, a muchos artistas. Sí, ellos cobran para tomarse una foto en su concierto, yo no lo miro malo. Si quieres, si quieres tomarte la foto y puedes pagar, pues págalo y si no, pues no digas nada y ve al concierto y ya. Exacto, exacto.